Bien entonces la partida Bien entonces la partida que puede decidir y que va a decidir en realidad quién es el campeón de la CBL Asia de esta temporada La partida, la llave final BPJT contra Crusaders Ataca primero Crusaders me parece, sí Ataca primero Crusaders, defiende BPJT, mapa elegido Kurak Vienen, vienen entonces, van ahí Presionando en la parte frontal, ahí por las escaleras, presionando con unidades Las torres de asedio se están movilizando, la torre lateral también movilizándose BPJT ha plantado artillería en la parte final del mapa Tiene artillería ahí posicionada, tratando de cubrir un poco la torre lateral sobre todo me parece La torre frontal difícil que se pueda defender porque llegan demasiado rápido como para poner artillería Igual uno de los jugadores va a por las culebrinas, esta doble empuñadura termina muriendo Trabuché lanzado contra la culebrina que está ahí cubriendo la torre frontal Y vienen las torres de asedio, creo que van a llegar en este primer intento No tienen demasiado daño acumulado Ya la puerta principal Presionando, empiezan a castigar Y... Nada, llegan, tratan de aguantar un poco las torres con las culebrinas Pero es complicado en este mapa, es complicado También presiona bastante rápido cruceros, presiona bien con los morteros Y aún así la torre izquierda se logra destruir casi a punto de llegar La torre, perdón, la torre derecha La torre izquierda logra llegar y la torre lateral también Así que ya tienen dos flancos por donde puede atacar cruceros No sé si BPJT realmente quiera aguantar o quiera defender el punto A O decide, decida finalmente retirarse hacia el punto B El punto B es muy defendible ahora Con los cambios que le hicieron al mapa El punto B es muy, muy viable defenderlo Y vamos a ver, vamos a ver si lo logran Y nada, entonces Entonces, no logran llegar las dos torres frontales Ya creo que ahora sí La torre izquierda también va a... La torre derecha también va a llegar en la parte lateral Ya posicionando unidades para empezar a avanzar por ese punto Y vamos a ver finalmente por donde deciden atacar Arqueros, eh, guarda con estos arqueritos Cruceders, arqueritos de fuego Cuidado con esos arqueritos Que son molestos también Terminando de gastar básicamente los morteros, ¿no? Que han posicionado De hecho Cruceders ha hecho mucho Gasto de morteros, eh Ha gastado de los 30 que tienen Casi 11, ya 11 morteros se ha gastado Les quedan solo 19 Y el atacante, el defensor también Le quedan 3 artillerías básicamente Se ha gastado todo En tratar de que no lleguen las torres de asedio Pero igual finalmente terminan llegando las torres Porque se están presionando demasiado, ¿no? La torre lateral también Tenían intenciones de que no llegue Pero llegue en el primer intento Las torres frontales también complicado No logran aguantarlas Ya unidades posicionadas en las entradas de las torres de asedio Cuidado con esto Tratando de subir ahí las unidades Los mil millones La torre lateral también Algunas unidades Empiezan a avanzar Vamos a ver si logran tomar el punto A Empiezan ya a posicionarse En la parte lateral también Los jugadores de Cruceders Ya posicionan unidades ahí A unos Senji Tratando de evitar que lleguen Llegan los refuerzos de la parte de BPJT Pero un poco desorganizados Cruceders está mejor posicionado Avanzando mejor En el punto A Ya logran abrirse paso Las pocas unidades que habrían cubriendo este punto No pueden aguantar Lo que sobra de una guardia leal Ahí todavía Evitando que se castee el punto Termina de caer por fin Unos segadores que trataban de llegar No entran a tiempo Y nada Se termina de bloquear a todos los accesos Y llegan ahí los jugadores De BPJT Y el punto A todavía no se cubre Ahí llega un jugador con guja Para ganar algo más de tiempo Está llevando en la parte de atrás La guardia leal Veamos si llega a tiempo Parece que no Ahí termina cayendo del caballo Tiene que salir del punto Por la parte lateral Sin embargo Logra aguantar bien BPJT Limpia las unidades de crucedes Que llegaban por ahí Y sin embargo En el punto A Logra su objetivo de crucedes Me parece Ya tiene el posicionamiento Ya empieza a castearse el punto El punto A Ahí venían algunas unidades Más a tratar de retrasar esto Pero No logran entrar las unidades Solo los jugadores Están aguantando esto Y tienen que tener cuidado El punto B Se empieza a castear Uno de los jugadores de crucedes Se termina colando ahí Espada corta Contra espada larga No va a pasar nada ahí Trata de abrirse paso Ahí entra también espada larga Siguen bloqueando el punto Trabuchet por parte de Cruzcedes Para las unidades de BPJT No pueden aguantar mucho más Y logra recuperar el punto BPJT a punto de terminarse de castear Logra tomar ese punto Llegan tarde las unidades de crucedes Ahí los claymore Con los sargentos alabarderos Veamos si estos claymore Pueden terminar de limpiar Los modao para los defensores También van llegando los refuerzos De los defensores Crucedes con la segunda tanda De unidades Guardia leal para abrirse paso Veamos si pueden limpiar Estos sargentos alabarderos También aguantando No les dan tiempo Para el recambio A los defensores Otra vez limpia Cruzaders Veamos si pueden aguantar Más tiempo Esto y la Nodachi Tratando de bloquear el punto Para que no se termine de castear Llegan otra vez Los refuerzos Por parte de BPJT Para defender esto Más alabarderos No quieren perder el punto A Están gastando Muchísimas unidades Ambos equipos No quieren perder el punto A BPJT Es un punto clave Para ellos al parecer Y otra vez Terminan de limpiar A las unidades De crusaders Están en este tiro Y afloja Viene el recambio Termina de limpiar Viene el otro recambio Termina de limpiar Y nada No pueden Entonces Otra vez Se calma la partida Tiene que hacer recambio De unidades Crusaders Y BPJT Logra aguantar No logra su objetivo Crusaders Aguanta bien BPJT Rotando entre Las torres de asedio La parte lateral La parte frontal Trata ahí De Hacer el PVP Esta espada larga Pero realmente No Es difícil Que tome este punto Solo Sin unidades Otra vez Trata de Entrar Crusaders Por la puerta Por la torre principal Por la torre frontal Con muchas unidades Va a bloquear BPJT Con todo lo que tiene Tratando de abrirse paso Ahí llegan los Fortes Finalmente Una unidad más potente También Cegadores Por parte de BPJT Avance de piqueros imperiales Para crucer Para abrirse paso Y hacer que las unidades Avancen Logra posicionarse Saca las unidades Que estaban bloqueando El paso Por la Por el otro flanco También Veamos si BPJT Puede aguantar esto Un minuto Para que se acabe La partida Esto va a ser El todo por el todo Acá se acaba Esta partida Llegan unidades Por ambos flancos BPJT Con unos Fortebracho Tratando de cubrir Uno de los accesos En el otro Entrada Ya casi no hay unidades Solo los jugadores Aguantando el punto Los espada larga Y tratando de Evitar que se castee El punto Sale un jugador Y este punto se castea Está nada de castearse Llegan las unidades Llegan Fortebracho También Crusader Se empieza a meter Las unidades Mete los Forte Los argentos alabarderos No es suficiente Bloquea bien BPJT Buen uso de las unidades Van llegando los refuerzos De BPJT Que tiene el supply Cerquísima Al costado Uno de los jugadores De Crusaders Va a castear el punto B Veamos si le da tiempo Para castear Y va llegando ahí Los refuerzos de BPJT Para cubrir esto En el punto A Otra vez se vuelve Un tira y afloja Llegan los refuerzos De ambos equipos Crusaders Ya va quedándose Sin unidades Y realmente sin recambio Tampoco En el punto B No se puede hacer nada Llegan los refuerzos De BPJT Para cubrir el punto B Llegaba con unos monásticos En el supply Larga de Crusaders No logra tomar el punto B Punto A Ya se limpió Completamente Las unidades de Crusaders Llegaban ahí Unos argentos alabarderos Pero aún hay muchas unidades Por parte de BPJT Para aguantar esto Los sende ahí Castigando desde La distancia Doble empuñadura Que trata de descontar Alguna unidad Pero realmente No va a poder hacer nada Se trata de armar Un PVP En el punto A En el punto B Solo quedan Los jugadores Contra los monásticos De la espada larga Que no puede Terminar de limpiar El punto Para que se pueda castear Ahí B Empieza a castearse Un poco más Yo creo que ya no da tiempo Cuatro segundos Para que se acabe la partida Y BPJT Logra aguantar Logra aguantar El punto A Logra aguantar El punto B Jugándole de igual Igual a Crusaders Y Crusaders no puede Concretar el ataque Y ahora No y ahora No y ahora